El amor de verdad es improbable en el mejor de los casos. Puede ser que mis papás se vayan a casa antes que tú. Puede ser que una mujer con tu cabeza y con tus piernas no tenga con quién ir a la boda. Consíguete a alguien como un hombre. Y si es mexicano, te lo cuenta como regalo de dos. ¿What'd your boyfriend do? No, these are for my parents' wedding. Renewing their vows. It's great. Brand new vows. They never got married. You're pretty. Are you Mexican in any way? It's pretty much a straight line from the border. Hello. Oye, no es mexicano. No, but he has a Mexican grandmother named Jacinta. Jacinta, yes, I do. First three times I met the family, I had a Mexican grandmother. Suerte. Los patos tiran en el asesco. Tenemos una historia maravillosa. Me da gusto echarlo a perder todo con el matrimonio. Daniel. ¿De plano? Sí. ¿No te imaginaste que tal vez no te quería aquí? Since I'm crushing the wedding. Maybe I'll take your seat. So you're with Doctors Without Borders. Yeah, no, I like to move around. Of course you do. Play nice. You say the wrong thing, he'll disappear for another decade. I'm just very happy to be here now. Why is he back? All smiles. Hugging people. I have done nothing but try to forget him. You obviously needed backup. Te veo rara, hermana. Feliz. You're a great neutralizer of Daniel. Are you inviting me to the family weekend? We go to the beach, we play games. Tenemos el campeonato mundial de patinaje en Calcetides. ¿No has encontrado a alguien que se... No sé, que esté interesante para ser tu primera esposa? No. Bueno, tú, pero pues andas con el cual. Ni siquiera sabes cuál de los dos tipos no te deja respirar. Puede que he cansado. Creo que algo que no se ha dicho. Si me voy, me voy contigo. Toda la vida no has hecho más que irte. Ya sé. Todo el mundo termina queriendo a alguien. ¿Conoces a alguien? ¿Le apuestas al resto? Sin ninguna garantía. Si todo el mundo quiere a alguien, quiero a ti. ¿Quién me iba a decir que ibas a resultar la cursi de mis hijas, eh? ¿Quién me iba a decir que ibas a resultar la cursi de mis hijas?